Si sos o tenés ganas de emprender, la Secretaría de la Producción del Gobierno de la Ciudad facilita un nuevo tercer de planeamiento estratégico y operativo del emprendimiento. El tercer se desarrollará el miércoles 25 de abril de 17 a 20 horas en el Instituto Tecnológico El Molino. Toda la información en www.esperanza.gov.ar o en el 013-496-420-009-123. Tasares sobre Planeamiento Estratégico y Operativo del Emprendimiento. Secretaría de la Producción. Gobierno de la Ciudad de Esperanza. Con todo, con todos.